Hola, amigas, amigos. Nuevamente estamos con una entrevista en este espacio del Resaltador. Y hoy queremos hablar de la obra social provincial, la obra social de trabajadoras y trabajadores del Estado rionegrino. Bueno, obra social de los trabajadores, de las trabajadoras. Y uno de los representantes en la conducción de la obra social, uno de los tres representantes gremiales, es Paolo Echepareborda, a quien invitamos. ¿Qué tal, Paolo? Bienvenido. Un gusto que estés aquí. Paolo, contanos, primero, ¿cómo es la conducción del IPRO? Bueno, recordanos, ¿cómo es la conducción del IPRO y qué papel juegan los representantes de trabajadores y trabajadoras en la conducción de la obra social? Bueno, el IPRO está conformado, primero, obviamente, comparto el criterio de lo que comentaste recién, que la obra social es de los trabajadores y de las trabajadoras de la provincia de Río Negro. Y hoy tiene una conducción que está conformada por un presidente que es un funcionario del gobernador. Digamos, el presidente lo elige el gobernador. Y por cinco vocales que forman parte de una junta de administración, que, digamos, vendría a ser parte de la conducción de la obra social, tanto administrativa como política, porque también en esta junta se discuten políticas relacionadas con la salud, no solamente se administran los fondos, que está conformada por tres vocales gremiales, como decías vos, y dos vocales gubernamentales. Hoy, digamos, hay una nueva, hubo una reforma en la ley que hoy indica que debería haber un representante, además, por la policía y un representante más por el gobierno, que todavía no han sido elegidos, digamos, ni si no apareció, esta ley se reformó el año pasado, se votó esta enmienda, y todavía no desconocemos quiénes van a ser estos representantes. Lo que de alguna manera indicaría que los representantes directos de los afiliados a la obra social perderíamos de alguna manera esa mayoría, porque lo que decimos nosotros es que la obra social, al tener un representante más del gobierno, pasaría a tener tres miembros gubernamentales y el representante de la policía, como todo indicaría hasta ahora, lo elegiría la plana mayor de la policía, por lo tanto, digamos, sería un funcionario más que respondería en forma directa al representante que tiene la provincia dentro de la policía. Es una cosa media rara, pero bueno, se votó de esta manera. Lo que, bueno, nosotros planteamos en su momento fue si el argumento del gobierno para incluir un miembro de la policía era que eran un montón de afiliados a la obra social que no tenían representación porque no tienen gremio, lo que planteamos, bueno, que le permitieran conformar su gremio y que formaran parte, como el resto de los gremios, del Consejo Asesor para poder determinar, digamos, como cualquiera de nosotros, su representación después dentro de la Junta. Bueno, el IPRO suele ser noticia cuando hay cortes, cuando hay problemas, cuando hay un afiliado que reclama por una prestación que no se le da. ¿Cómo está funcionando el IPRO? ¿Está brindando los servicios que debería brindar? ¿Está con problemas? ¿Sabemos que hay atraso en pagos? ¿Que hay problema con farmacia? Contanos cómo está la cosa. Bueno, en realidad la administración de la obra social es muy compleja. Primero, son 156.000 afiliados que tiene la obra social conformada por jubilados que, digamos, que hoy recibimos el aporte a través del ANSES, por todo lo que son los empleados públicos provinciales, por todos los empleados municipales, voluntarios, que se afilan a la obra social. Y algunos convenios como, por ejemplo, bomberos, voluntarios, que también aportan y forman parte de los afiliados a la obra social. Por lo tanto, hoy lo que nosotros vemos, lo que observamos dentro de la obra social, que la principal dificultad que tiene es la parte del complejo de direcciones y de funcionarios que hoy se tienen que encargar por ahí más de la parte administrativa. De hecho, hoy, digamos, se administran miles de millones de pesos con una estructura que, a diferencia de otros sectores del Estado, que por ahí vemos que las estructuras son enormes, que hay funcionarios a veces que no sabemos qué rol cumplen, ni hablar en el Gobierno Nacional con estas últimas secretarías que realmente asombran. Hoy en el IPROS lo que podemos decir nosotros como representantes de los afiliados es que la estructura de funcionamiento es muy pequeña. Hay un secretario técnico que se tiene que encargar de auditar, que es la doctora Ocampo, que se tiene que encargar de auditar y de tener por lo menos el control, aunque no lo haga en forma directa, de todas las prestaciones que hace la obra social. Con un equipo que la acompaña, digo, pero es la única persona que ve todos los temas dentro de lo que tiene que ver con lo profesional de la salud. Un administrador, que es un contador, que es el responsable mayor, y un funcionario más en lo que tiene que ver con la parte de, digamos, de obra, funcionamiento, mantenimiento, todo eso. Con eso, básicamente, y más obviamente el laburo de los empleados, es con lo que se organiza la obra social. En función de esto, digo, nosotros entendemos que esto debería revisarse, debería trabajarse dentro de lo que es la obra social y, obviamente, dentro de lo que son las leyes que pudieran permitir mejorar este tipo de baches que hoy tiene la administración de la obra social. Por otro lado, también vemos que, digamos, lo que tiene que ver con las prestaciones que se hacen en forma directa a los afiliados, que es lo que uno más, como utilizador de la obra social, más sensible es, que es lo que se reclama. En general, las situaciones se dan de cortes porque, como bien decías vos, hay servicios que la obra social no los paga a tiempo. En general, tiene que ver con prestaciones que están fuera de la cápita que cobran los grandes prestadores. Hoy, por ejemplo, hacíamos una comparación de lo que cobra mensualmente Capresa, que es quien hoy está teniendo dificultad, o en el último expediente van a cobrar alrededor de 9 millones de pesos, que es por un mes. Hay meses que cobran 10 millones, a veces que cobran 7 millones. En general, es el monto fijo que recibe, digamos, el sanatorio y la clínica por la atención de los afiliados, que, recordemos, son atenciones que tienen que ver con la internación. Entonces, el sistema es por cápita. Es decir, se le paga un monto por cada afiliado al conjunto, a la organización de las clínicas. Exactamente. O sea, en Viedma, por ejemplo, hay, supongamos, 5.000 afiliados. Por esa cantidad de afiliados, se le paga una cápita. Esa es la forma en que está funcionando hasta ahora, que funcionó hasta el 31 de marzo. La idea, digamos, que esto ya se le hizo el planteo a Capresa, a los prestadores, a los dueños tanto del sanatorio como de la clínica, es que nosotros determinamos, definimos políticamente dentro de la obra social, cambiar esta forma de pago a estos prestadores. La idea ahora es que se haga por prestación. O sea, nosotros sabemos que el tema del control va a tener que ser mucho más importante, por eso, de hecho, se va a contratar una empresa de auditoría externa que va a permitir a la obra social tener un control mucho más exacto sobre lo que facturan los prestadores. Hoy ese control, digamos, hoy básicamente el control que se hace es sobre lo extracapitado. Claro, ahora el sistema de capitado implica que las clínicas traten de brindar menos servicios, es decir, tener menores costos, porque igual cobran lo mismo. Cobran un monto por cada persona afiliada. Igual cobran lo mismo, exactamente. Con el nuevo sistema, las clínicas pasarían a cobrar por los servicios que efectivamente prestan, es así. Así es. Y eso requiere más control. Eso requiere más control. Obviamente, lo que se está modificando, por un lado, es la parte de informática, o sea, hoy cuando un paciente ingrese a una internación, a alguno de los, digamos, por decir, centros más importantes y los únicos que tienen la ciudad privados que son la clínica y el sanatorio, cada internación se va a tener que, digamos, pedir autorización previa a la obra social, se va a poder hacer a través de un sistema informático, o sea, no es que va a llevar a la filial, le va a requerir un trabajo mayor, digo, le va a requerir un trabajo mayor a la clínica y al sanatorio, eso seguramente, porque ellos van a tener que, digamos, comprobar exactamente... Ahora, ¿eso va a ser rápido? ¿Cuando alguien tiene una necesidad, una operación, una atención médica, se resuelve rápidamente o hay que hacer toda una burocracia? Es 24 horas. No, no, no. La información, o sea, por ejemplo, el nuevo sistema va a obligar al sanatorio o a la clínica, cuando ingresa un afiliado para una internación, ya sea para una operación programada o ya sea para una emergencia, la clínica va a tener que informar, va a tener que tener un empleado que informe sobre esa internación. Después, digamos, para poderlo cobrar, obviamente va a tener que cumplir con requisitos como presentar papeles, autorizaciones, firmas, digo, pero la internación la va a poder hacer, el afiliado se va a poder internar. Lo que sí, la clínica para poderlo cobrar va a tener que comprobar para qué se internó, va a tener que demostrar qué le hicieron a ese afiliado y, bueno, y eso va a tener una auditoría. Pablo, para ir concluyendo, ¿la obra social está equilibrada? Es decir, ¿lo que ingresa a la obra social alcanza para las prestaciones, por lo menos básicas, de la atención de salud de sus afiliados? Si nosotros tuviéramos que, digamos, utilizar el dinero que recibe la obra social con las prestaciones que están nomencladas, que están conveniadas, alcanzaría. Eso es lo real. Alcanzaría. Alcanzaría. Eso quiere decir que no alcanza. Hoy por hoy no alcanza. Hoy por hoy, sobre todo, uno de los elementos que a veces hacen de financiar la obra social, que nosotros lo denunciamos el año pasado, tiene que ver con que la obra social no recibe los dineros en forma directa. Los recursos no los reciben en forma directa. Va a Tesorería General de la provincia y muchas veces, cuando la provincia tiene algún bache por algún otro lado, como pasó para el pago de aguinaldos del año pasado, lo termina utilizando, redireccionando. Le mete mano a los fondos del IPROS para destinarle a otra cosa. Y eso a veces genera inconvenientes realmente muy graves. Genera atrasos, demoras en los pagos, cortes. Pero bueno, aún ingresando hoy en la actualidad, aún ingresando como corresponde mes a mes todos los aportes, muchas veces, y sobre todo en este año, donde realmente las cuestiones, sobre todo importadas, aumentaron muchísimo, nosotros creemos que va a haber una situación compleja en lo que tiene que ver con la administración de los recursos, si no hay aportes extraordinarios por parte de la provincia, que lo debería hacer. Digo, porque también es cierto que hay parte del salario de los trabajadores que es negro, por los cuales no se reciben aporte, la obra social no recibe aporte, y que eso también ayudaría mucho a mejorar la prestación. Sí, yo en lo personal, y esto lo hemos debatido con algunos compañeros periodistas también, a mí me parece que nosotros como dueños de la obra social entendemos que deberíamos rediscutir también la posibilidad de un aporte mayor a la obra social, sobre todo teniendo en cuenta las prestaciones que cada vez, digamos, son más importantes que la obra social, porque no todos los costos, digamos, no todos los pagos que hace la obra social tienen que ver con tener que dar respuesta a un recurso. Digo, muchísimos afiliados sin necesidad de presentar un recurso se operan en el italiano, en el Favaloro, en muchos lugares que realmente los costos son muy elevados y que la obra social lo cubre. Y que por ahí es cierto que hay un aporte solidario que yo aporto aún no utilizando la obra social, pero lo cierto es que para mí, digamos, si yo tuviera hoy que definir digamos cosas en la obra social, las defino, ¿no? Pero en minoría a veces, si tuviera que definirla, si me tocara tener la gestión de la obra social, yo diría, bueno, la obra social que la administren los trabajadores, pero ahí adentro los trabajadores discutiendo realmente sin esta teoría de que para qué voy a aportar más si se lo roban, para qué voy a aportar más si al final no me dan las prestaciones, con una discusión real, yo creo que hoy nosotros deberíamos pensar en que el aporte debería ser más importante a la obra social, porque cualquier, digamos, afiliado que tenga la posibilidad de ver los números de la obra social y de compararlo con, digamos, con contratar una prepaga, digo, porque eso también está en muchos afiliados, es decir, soy preso de la obra social, no tengo la posibilidad de, digamos, de que me liberen y me voy a una prepaga, digo, algunos funcionarios quieren que se haga eso, hoy hay un debate, los que ganan más y aportan más, a lo mejor les conviene, digo, individualmente, algunos, por eso, pero hoy, digamos, al gobierno le convendría liberar y que se vaya mucha gente de la obra social, ahora, serían los que más ganan y quedan en la obra social provincial los que ganan menos, no sé si serían los que más ganan, porque a veces los que más ganan son los que menos quieren aportar y son los que... Por eso digo, los que más ganan serían los que se van. Se van, ahora, digo, yo estoy seguro que los que se van a los dos días quieren volver a la obra social, sobre todo quienes han tenido respuestas cuando han necesitado de la obra social, estoy convencido de eso, hoy, yo hice un trabajo comparativo para un congreso de UNTER el año pasado, lo comenté y se lo mostré a muchos compañeros que les interesó verlo, donde, por ejemplo, las mismas prestaciones que es lo que te decía al principio, las mismas prestaciones que da nuestra obra social en una prepaga te sale 7000 pesos, más o menos. Pablo, un tema para seguir conversando, para seguir de cerca la obra social que es de trabajadoras y trabajadores rionegrinos. Gracias por venir. No, gracias a usted, buen día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con una nueva entrevista. Agradecemos a nuestro compañero Néstor Buso, a Paolo Echepare Borda, por estos conceptos que han dejado en esta entrevista, este diálogo que mantuvieron hace algunos días aquí en los estudios de NTV. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, pegadito al encuentro NTV, pero quédense en la pantalla de esta pantalla porque en un ratito nada más llega una nueva edición de Interferencias. Que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!